Muy buenas tardes, mi nombre es Jesús Eduardo Barrón González, perteneciente al Heródico Cuerpo de Bomberos del municipio de Irapuato desde hace 12 años. Tengo cultura voluntaria y a la fecha son 10 de bombero de barrio. De esos 12 años me he especializado en varios temas, como por ejemplo soy bombero, soy buzo, técnico en materiales peligrosos y técnico en urgencias médicas, entre algunas otras capacitaciones, dentro de esta situación, durante estos 12 años que comento. Mi decisión de ser bombero ocurre desde la niñez, el sueño de todo niño, de ser bombero. Normalmente pasaba por aquí la ilusión, la ilusión de ser bombero. Yo inicio como servicio social cuando estudié en la preparatoria, pues cuando entro al servicio social me informo, en el cual ya teniendo todos los informes, decido salirme del servicio social y pertenecer como bombero voluntario. De ahí mi historia desde los 16 años hasta la fecha, ahorita que tengo 29, esto por vocación, por servir a la ciudadanía, por amor al prójimo, por amor a la vida, es lo que me hace pertenecer a esta honorable institución. ¿Qué ha sido lo mejor y qué ha sido lo peor que has vivido aquí en la comunidad? Lo mejor, lo mejor. Dentro de, pues todo, ayudar al prójimo es lo mejor, ¿no? No puedo clasificar alguna situación porque desde el mínimo servicio está más grande, todo para nosotros es lo mejor, el servir a la ciudadanía, nuestro Irapuato, al prójimo. ¿La peor experiencia? La peor experiencia. No, pues, han sido muchas, muchas experiencias. Pero dentro es cuando trabajamos con niños, con personas menores de edad, es cuando... ¿Te ha tocado ver morir niños? Sí, me ha tocado ver morir. Todo duele, todo... Dice mucho de la gente que somos fríos, ¿no? A pesar de tantos años, lo sentimos, lo sentimos y al ver que no tanto como personas adultas, como niños, pero sí se siente un poco más en los niños. ¿Tienes hijos? ¿Estás casado? Estoy divorciado, pero sí tengo el... Soy orgullosamente papá de dos niños, mi niña de tres años y mi niño de nueve. ¿En este caso, qué te dicen ellos? Este... Pues saben a qué te dedicas, el riesgo que de cierta forma, pues, tienes, ¿no? En tu trabajo. Es correcto, sí. Mis hijos fascinados porque su padre es bombero, pero también el... Cuando escuchan una sirena, me dicen, mi papá, el riesgo que corre. La idea que tienen, a pesar de estar chicos, de que puede ser el día que no llegue a estar nuevamente con ellos. ¿Cuál es el miedo que tienes? ¿Tienes algún miedo siendo bombero? La verdad, miedo... Pues sí existe un miedo cuando estamos en los servicios y son cosas de gran magnitud, así muy peligrosas, muy riesgosas. Sí existe un miedo, ¿no? A pesar de la capacitación y todo, existe ese miedo porque la vida es bonita, no somos humanos, no somos inmunes, entonces sí existe un miedo, pero ese miedo se nos quita porque sabemos que al enfrentar ese servicio, ese tipo de servicios, ayudamos al próximo, ayudamos a que alguien pueda vivir ese y ese, que nos ayude a quitar el miedo. ¿Qué representa para ti que haya un día, pues, Día del Bombero, dedicado a ustedes, ¿no? Es... ¿Cómo lo vives? Pues la verdad, por parte del municipio nos realizan una cena baile, en el cual asistimos, es el día que convivimos todos, tanto compañeros voluntarios como personal asalariado, el día que convivimos nuestras familias. Por la labor que realizamos aquí, no podemos tener a nuestras familias, ¿no? Entonces dedicamos mucho tiempo, entonces ese día que es como un día especial en el cual les demostramos lo que es ser bombero, ¿no? Es el día que se pasan videos de las acciones que realizamos y todo, y estamos conviviendo con la familia, con nuestras parejas, con nuestros hijos. Entonces ese día del bombero, que es el 22 de agosto, ese es el día especial de ser bomberos compartidos con la familia. ¿Cuál es tu jornada de trabajo? Porque un bombero, pues, prácticamente se la vive y... Efectivamente, pues, es nuestra segunda casa, ¿no? De hecho, podría decir que la primera porque pasamos más tiempo aquí que en nuestra casa, en nuestro hogar. Trabajamos 12 por 12, en los de un domingo 24 horas y el otro se descansa, pero descansos en sí, una vez al mes y por la noche. No podemos descansar por el día, por el trabajo que tenemos. ¿También pierden momentos importantes a lo mejor de su vida, de su familia? Claro, que decir, festividades, fechas en las que todo el mundo está festejando con la familia. Nosotros tenemos que estar aquí disponibles para ellos por cuestión de que nos aumente el trabajo por las convivencias que realizan todas las actividades que se realizan a la gente. ¿Algo para ti, el mensaje desde aquí a la ciudadanía? Pues nada más recuerden que en el Departamento de Bomberos somos de ustedes y para ustedes. Y la verdad, pues, pídense mucho y cualquier cosa pueden contactar con el Departamento de Bomberos. Y muchísimas gracias por el apoyo que nos han dado después de este trabajo bajo, el trabajo bajo protesta, que se ha visto muy favorecido por el apoyo de la ciudadanía. Muchísimas gracias y seguiremos trabajando para obtener mejores beneficios, para brindarles un mejor servicio de calidad.